¡Gracias! ¡Sale, sale, sale! ¡Está aquí otra! ¡Waaaah! ¡We did it! ¡Valo, van aot! ¡Mañanes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Alvamos a ver a gyrón L de Seriyar. ¡La orgull Signacha! ¿Vamos,AMallo? ¿Vamos a aparecer con Seriyar. ¡Ya, meört. ¡Mereyt 3, 1 derecha! ¡ net Ponco un deficiencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Ah, es muy bien! Si las carce ponemos por ahí... Ok, estoy seguro de que nos están amando fuertes con la cabeza. ¡No le hay uma... ¡No le hay una vez! ¿Pan por que nos 玩emos? Vamos a entrar en la cabeza. Yo no puedo hacer todo tanto con un poco. Je me voy a cambiar. ¡Putato no hay para ver! ¡No puedo ver! Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hacer un poco de descanso. Aquí. Todas las brasas para ti. ¡Uf! Esto es en pequeño. Todo es en pequeño. Es el gusto del descanso, ¿tú entiendes? Todas las veces es un desafío. Todas las veces es... ¿No? Todas las cosas. ¿No? Todas las cosas. 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 No quiero que te cuesta. Pero solo te digo que lo haré. En tiempo. No, no. Cuando hacemos una pinta. Sí. Te ve. Me necesito que no. Si me voy a ir al marco y me voy a ir a la pierna. Voy a ir a la pierna. Y voy a ir a la pierna. Ay, Guilherme. Voy a ir al marco y me buyer. Es ha Sweet eyes... Es era todo el bulbito, 工 pompí. Es un Amazonas. Cualito como este meteorología deisions. Es una aerodinámica, algo que se llama micrófoneología, en todo el lugar hay unas niuanzas que no. Ahora vamos a recordar, vamos a ir a la derecha a la tierra, que le diré a ti, que te envío a la derecha a la derecha. Sí. Entonces, vamos a ir a la derecha. Aquí, ahora vamos a ir a la derecha. Y es que si tuviera una derecha, ¿por qué? Porque vamos a hacer una derecha a la derecha. Pero, no, no, hay una derecha de la derecha. Ok, vamos a ir a las manos en la derecha. No, no, como se nos desgaste. Cuando nos tranquilos a la derecha, vas a ir a la derecha un metro más adelante. ¿Qué es lo que se ha llegado a la cara? No puedo dejarlo No puedo dejarme la jita No puedo dejarme la jita Vamos a la jita Y a mi no va a dejar Esas una de las huitas No nos銀ó ni meaningful. ¡T sulphururur, disfrúe y acostumbró! ¡Nicolai! Mственный לразу dedi. ¡Lamude! 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 ¡El plainare! No, 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 no. ¡Ah, no! ¿Tú ahorita que estás? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver la aneja. ¡Bien, ten! ¡Hajajajajajajajajajajaja!